La, 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 la... Aquí termina el sendero que a la vuelta llevará Finaliza el campamento, que Alfa se quiere llevar Presentar a tu patrulla, que es la experiencia pasada Es algo que se te escapa, no lo puedes evitar Una silla preparada, un mar se vive en la entrada Una tienda medio de espontar Corazones que es de magia, dejando huevos al alma Sin que la lucha las pueda borrar Aquellas noches de magia, se pierden en el pasado El mundo gira a tu lado, cuando te toca pasar El recuerdo de una gente, que siempre ha estado a tu lado La flor de eriz en la mano y una mirada hacia atrás Es hora de despedirte, no lo vistes más a ser Y alis a un mundo que es el que queda mal Tu pano le paga en el cuello, te anima a correr de nuevo Por un camino que te nos va a llevar La luna mira a tus ojos, que no aguantan el momento Tu corazón encogido, ya no te deja pensar Es una noche de estrellas, rellenas de sentimientos Sabes que ya eres culpa y no lo quieres aceptar A las mañanas y viernes, llegas ya a tus ojos, que te habitan Y con ganas de soñar Una mirada como lema y una brillo como estrella Que te anima a continuar Ahora empieza tu andadura, por la tierra de los espos Acompaña al COVID Frodo, es su difícil misión Mira siempre al horizonte, descubrirás algo nuevo Una sonrisa, una mano, un amigo, un corazón Empiezas una aventura, con la unidad que te ayuda Y un camino que quiere abrirse aquí Que queda atrás del pasado, nada más que ha comenzado Pues el anillo que quieres vivir Cuando hoy es el siempre listo Siempre te queda el recuerdo De aquella tropa y sus juegos Que te enseñaron a amar Un nuevo día comienza Cuando amanece en el cielo Lo mismo ocurre en tu vida Cuando entras en la unidad Un consejo de patria Y una esquina que fue tuya Muchos juegos que te hicieron sin salvar La flor de lista acompaña Hasta el final de tu campaña Con la memoria de haber vivido ya La flor de lista acompaña Hasta el final de tu campaña Con la memoria de haber vivido ya Con la memoria de haber vivido ya La flor de lista acompaña 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 Una prórta La flor de lista acompaña Y la flor de lista acompaña La flor deVeryO La flor de lista acompaña